El animal clonado a través de una célula madre, y entonces vamos a hacerle un homenaje a los clones. Vamos a buscar clones. Clones. Clones, ni más ni menos. No me toquen los clones. Vamos a buscar clones. Vamos a buscar clones. Vamos a buscar gemelos. Gemelos, atención, hay cuatro parejas de gemelos mezcladas entre el público. Te doy un minuto. ¿Un minuto? ¿Te doy un minuto? Sí, un minuto yo creo que está bien. ¿Un minuto? ¿Pero dónde estás? Dos minutos. Venga, dos minutos. ¿Dónde están situadas? ¿En las primeras filas? En esta parte de abajo tienes cuatro parejas de gemelos. Tendrías que descubrir por lo menos a tres de ellas, a tres parejas de gemelos, en dos minutos y traerlas aquí. ¿Sabes cuándo empieza el tiempo? Dentro poco. ¡Ya! ¡Vamos! Ahí estamos. Ahí está. ¡Ayoso, ánimo! Atención. Vete fijándote a radiografía, fila por fila. Madre mía, esto es como el juego de las parejas. Como el juego de las parejas. Sí, también. Sí, qué pasa. Sí, qué pasa. Vete fijándote, como si estuvieras en la disco. Acuérdate, Joshua. Aquí no se parece a nadie. Ve mirando las filas que tienes. Sí, sí. A ver. A lo mejor van igual vestidos. Yo creo que las puedes encontrar en... A ver... Tú también. Sí, 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 sí. Minuto y medio, Joshua. Minuto y medio, compañero. Fíjate bien. Es el juego de las parejas también. A ver, igual van igualmente vestidos. Eso puede ser un detalle. Fíjate bien. A ver las filas que tienes a cerca. A ver, los toros. ¿En qué color se fijan los toros, Joshua? Los toros, ¿en qué color se fijan los toros, Joshua? En el rojo, en el rojo, hombre. Joshua, por Dios, que ve un toro. Venga, vamos, vamos. Venga, venga, corre. 55 segundos. Llevas dos. Bueno, vestidos dicen iguales. Sí. Ánimo, 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 ánimo. A ver, a ver, a ver. Ánimo, la primera fila puede ser determinante, Joshua. La primera fila es determinante, Joshua. 40 segundos, Joshua. Joshua, por Dios, la primera fila. Ah, la dos, ven para aquí. La dos. Basta con tres. ¿Y tú? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Vamos a resolver. Yo creo que está, yo creo que está claro. Ahí está. Fijando. Tres, la foto. ¡Fuera, perfecto! ¡Fuera, conseguida! Muchísimas gracias, Arturo. De verdad, un placer, ¿eh? Venga, Joshua. Me voy. Os dejo con Arturo y con mi compañera. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Arduro! Un abrazo, compañero. ¡Bajamos! Bueno. Muchísimas gracias, Arturo Valls, por haber compartido hoy con nosotros Avanti. Atención, gira la rueda para ti. ¡Gracias, Arturo Valls! ¡Bajamos! ¡Bajamos!